¿Qué tal? Les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis del par de Forex Euro-Dólar americano. Como analizábamos en el video del martes, la gráfica semanal podía decir claramente que habíamos llegado al final de un ciclo a largo plazo. El precio estaba regresando por una prueba de demanda a un importante nivel, donde se había encontrado suministro a finales del año pasado. No se encontró mucha demanda, lo podemos ver por los rangos estrechos al acercarse a este nivel. Contrato de futuros, misma gráfica pero con volumen. Podemos ver la disminución del volumen clara cuando se llega a estos niveles. Sin embargo, el informe de la Reserva Federal sería determinante. También mencionábamos que de penetrarse decisivamente a la baja a este nivel, tendremos un pronóstico a mediano plazo por lo menos para el euro bajista. Así sucedió. Tras el informe de la Reserva Federal, vemos como esta vela envuelve el movimiento de nueve velas anteriores. Clara, liquidación institucional. Tuvimos un movimiento de corrección durante la sesión asiática, vemos una ausencia del volumen, el precio regresa al cuerpo de la vela, no hay demanda ni interés de las instituciones por llevar el precio a niveles más altos, rangos muy estrechos y sin volumen. También, durante la sesión de Londres, nuevamente comienza el movimiento bajista. Cabe recalcar que ya tenemos una divergencia positiva, puesto que la fuerza del movimiento ha disminuido. De tener una corrección a la media móvil de 20 periodos, que casi coincide con la parte baja de esta vela, y tener aquí señales de debilidad nuevamente, podríamos realizar una venta corta, con stop por encima de esta vela. Y aquí nuestro primer objetivo. La divisa del dólar americano podemos ver, tal y como analizamos en el video, que es el final de un ciclo mayor, de ahí la importancia del análisis del marco temporal múltiple. Este análisis del marco temporal, semanal, mensual y diario lo llevamos a cabo el fin de semana. Y mandamos el video a nuestros suscriptores. Vemos que el precio, también al descender a la base de esta vela con el gran rango, fue contrayéndose y con bajo volumen. Tras el anuncio de la Reserva Federal, tuvo un fuerte movimiento alcista. En gráfica diaria podemos ver también, la vela envuelve poco más de una semana de trading en un solo movimiento. Un momento, clara intervención institucional, gran volumen, rango extremadamente extendido, corrección del precio sin presión de venta y una continuación durante la sesión europea. Movimiento se detiene sobre la media móvil de 50 periodos en la gráfica diaria y un movimiento de corrección a la base de esta vela, más cerca de la media móvil de 20 periodos, nos también nos pondrá una entrada para un movimiento alcista del dólar, pero definitivamente se podría realizar el trade en el par de forex euro dólar americano al regresar el precio a la media móvil de 20 periodos. Siendo las dos divisas principales, el otro par que habíamos venido analizando, par de forex dólar americano, peso mexicano, podemos ver claramente el movimiento alcista que tiene por la gran influencia de la divisa el dólar americano. El precio llegó justo a la parte alta del rango en el que se ha venido moviendo, el precio ha regresado para una prueba de suministro a la parte alta de esta vela. De no encontrarse suficiente suministro, podríamos ver el siguiente movimiento alcista, por lo menos al nivel 1338. ¡Gracias por ver el video!